hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 4 del torneo clausura liga 1 vexón 2022 la universidad césar vallejo se enfrentará a universitario de deportes el equipo poeta llega a este encuentro tras vencer 0 a 1 ayacucho judo club mientras el equipo crema viene de un triunfo por 2 a 0 ante carlos stein este partido está programado para el día miércoles 27 de julio a las 20 horas de perú y aguas paz renovó contrato con celta de vigo el delantero español se quedará por tres temporadas más hay que resaltar que el atacante cumplirá su octava temporada en su segunda etapa con el celta donde tiene 418 partidos 194 goles y 63 asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo